Eh, no. Estoy esperando. Y como que no me quiero dormir porque siento que voy a despertar hecha... Un... no sé. No sé. Todo menos yo. ¡Paisy! ¡Hello! Querido. Querido, te mando un beso. A ti y a tu mujer, que no conozco más que en Instagram. Somos amiguis de Instagram. Qué belleza, qué cosa más fregona. Increíble. ¡Ves, hermosa! ¡Hola! ¡Piola de playa! ¡Qué gusto! Querida Janet. ¿Hoy es tu cumpleaños, Boyerwood? ¡Muy feliz cumpleaños, querida! Te mando un besote. Este... que sea un hermoso día. Que lo empieces muy bien. Espero con mucha salud, con mucho amor. Valverde. Besos. Guapo. Ganazo el Valverde, eh. Haces cosas impresionantes, querido. Impresionante. Yo me acuerdo mucho de ti, así, hace muchos años y wow, qué chingón, te felicito. Neta, es increíble. Ay, mundo, pues sí, no estaba triste, ni estoy triste, estoy bien picha aburrida. Oh, querido Luis, yo también te quiero, mucho. Y pues subí esta canción de Beret y la verdad es que qué letras hace ese hombre, impresionantes, me encantaron. Y me quedé escuchando sus canciones y esa parte me gustó mucho y la quería compartir. Y ya. Keila. Hola Keila. Estoy leyendo sus mensajes, de pronto me quedo callada. ¿Qué más dices? Pues no tengo mucho que decir, la verdad es que estamos con jornadas intensas, gracias a Dios, trabajando sin duda. Oye, escenitas tranquilitas, como de esas que terminan de cerrar capítulos y que quedaban pendientes. Para eso son los sábados productivos. Luna llena, querida Carmen. Luna llena, toca. Toca. ¿Qué pasó? Ya vamos a empezar a hacer la cuatro de ese orden. Ok. ¿De una vez quieres? ¿Qué pasa? Mmm, en dos. ¿En las otras dos que me faltan? Sí. ¿Y con qué me empezamos? O ensayas y te retoquen. Este, no, 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 sí que me retoquen, pero es un retoque rápido. O sea. Sí que pasen, pero dos antes de que vayamos. Por eso ya son dos antes de que... Ah, perdón, pensé que cuatro. No, dos. Oye, ¿y si vamos en orden primero el día 62? Pues yo pijé a... Pensar que sí, pero... ¿Es posible que cambie? Sí, es posible. Ok, entonces me espero. Lo que no tengo es el día 74 armado. No sé cuál es. Ah, ahorita le digo a... Para que me digan cómo es y ya lo armo. Va. Y en... Entonces ya que pasen las chavas. ¿Ya de una vez? No, ya que pasen. Ya. Pues digo, me tengo que retocar, gente. La verdad es que hay que... Hay que chambear. Primero... Primero las escenas. Y ya después... La plática. Pero bueno, sí podemos seguir aquí conectados. Pueden seguir leyendo sus mensajes. Como que sube Mimi, Mimi. Ahí viene Mimi. Saluden a Mimi. Hola Mimi. Hola. ¿Cómo estás Mimi? Bien, ¿y ustedes? Dicen que... Este... Que bien. Que hola. Hola. ¿Dime la novela? ¿Qué capítulo estamos grabando? Uy. Nosotros vamos en el 70 y... No sé, días, 70, pero capítulo 69. Hasta el 70 hemos llegado. No has hecho tu tarea, Mimi. No he hecho mi tarea. Es que es sábado. Es sábado. No quiero despertar. ¿Te dormiste? No, pude. Quise, pero... Es que... Como que no... Me da estrés que pasa a la gente. ¿Sabes por qué? Porque es luna llena. ¿Sí, verdad? Sí. Mira que las amo, pero... Como nos perjudica. A las lunas. A las lunas. Ay, la luna, Mercurio. El otro día platicábamos que la luna y también Mercurio nos tiene hartas. Toc, toc. No pasa nada. Toc, toc. Toc, toc. Ahí viene, Nancy. Estamos en vivo, Nancy. Para que no vayas a decir alguna barbaridad. Para que vean cómo me retoca. Eso no lo han visto. No se los hemos mostrado. ¿Qué dicen? Me van a maquillar, sí. Bueno, me van a retocar porque maquillada estoy, claramente. Muy maquillada, muy hermosa, muy hermosa, muy preciosa. Oye, ¿se mantuvo bien la base? Sí. Se ha portado bien. Dice Lili que saludos a Mimí. Hola, Lili. Lili de Guadalajara, ¿te acuerdas? Sí. Hola, Lili. ¿Qué hace algunos años? Hace como siete años, Lili. Siete como siete. Sí, ¿verdad, Mimí? También Lili, Mimí. Dice Janet que hola, Mimí. ¿Te acuerdas de Janet de Mérida? Ah, claro, pues sí, acá apenas platicamos con ella. Hola, Janet. Que el zapato de Sebas tiene que ser la próxima víctima. Ah. La próxima vez apañamos a Sebas y le quitamos el zapato. La próxima vez. Va a estar un poco difícil, creo. Hoy ya no, Lili. Ya se fue. Hoy ya no, pero otro día. Dice Keila que ¿cómo estás, Keila? Oh, Keila. Sí, sí, me acuerdo de Keila. También, Keila. Hola, Keila. ¿Me mandó un regalo contigo? Ajá. Hace un año. Ay, ya se me mató. Sí. Cayeron los muchachos. Bueno, es que luego se tapa el audio. Hay que tomar agua. Sí, disculpen, estaba bebiendo agua. Saludos desde Mérida, Yucatán. Ah, vamos a Mérida. Un parocito. El color de mi pelo está muy hermoso, ¿verdad que sí? Muy hermoso. Aparte lo acabamos de retocar, ya está digno, oigan. Ya la raíz me crece y me crece blanca. Que soltemos un spoiler. ¿Mi coleta? ¿Qué travesura hice hoy? No, nada. Hoy no hubo travesuras. Hoy queríamos apurarnos. Esa canción está bien fuerte, la que puse en mi historia. Pues sí, pero también por eso les quería decir que todo bien, que no se me olviden. Que todo bien. Que está muy bonita la canción, escúchenla, conózcanlo. Es muy talentoso. Español, si no me equivoco. Saludos desde Tabasco, Brasil. Nan, ¿me querrás hacer el fleco? Sí. Va. ¿El polvito está en tu bolsa? Eh, no sé a dónde me dejaste. No agarré nada. ¿No? Nada, nada. Ah, ya, el que me dejaste. Pensé que, perdón. No irle. Puse el piso 20. Ya no agarré nada. No creo que la niña, no creo que haya una niña aquí como en la escuela. Ahí sí te daría miedo. Ay, truqui, truqui. Y este, que más una faimenda. Cigarra. Ay, perdón. Sí. Este es tuyo. Gracias. Ahí está. Ahí está. Ahí está, perdón. Sí, sí. Sí, ya no se lea. Ay, no, perdóname. Te digo eso. No, no, no. No me será para... Ay, sí, ya me lo quito y me llamo. Ay, sí, ya 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 me llamo. Ya los dejé ahí colgados. ¿Qué quieres hacer, Mari? ¿Qué quieres hacer, Mari? No, no. No, no. No, no. Pues no, no nos voy a platicar el día de hoy, la verdad. Vamos más tranquilos. Sí. Tutorial. No, no. No sé cómo le hace eso. A mí siempre le pone un montón y cuando me lo pone en el ojo como que apenas se pinta. No sé cómo le hace. Un poquito, un poquito. Un poquito. De Zabadaba. ¿Qué? ¿Con look de Zabadaba? Bueno, ya te pusiste chamada, ya no se vuelve a vestir. Ay, ya que yo ya quiero salir. Si no, mi evento se va a echar a prender. ¿No viste el break? Sí, ya lo vi. Ahí de noche. Ahí de noche, pero nocturno. Sí. ¡África! ¡Áfri! ¡Holi! El meme Fabiola. Estás increíble, Afri. Sí. Te extrañamos. Ven. 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 Que sí, sí, ubicamos. No, pues no, no estamos ubicando, fíjate. Sí, dijimos que estás en su descanso. Deberías de... Y si te invito, ándale con... Ándale, ya te mandé. Sí. Y ahorita ella así, con la mamila, preparando el baño, tratando de dormir. Al bebé. Alioncito. Has de estar ocupada, África. Está bien, esta vez te perdonamos. Pero la próxima sí sería chida. En Doña Florinda, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!